2 elevando a la 8 Muy bien, muy bien, muy bien Entonces eso que me dice Adriana está muy bien Me dice, profesor, vamos a transformar el 16 Entonces el 16 primero vamos a descomponerlo poco a poco A ver, 16, podemos dividirlo Si, 2, aquí me queda 8, la mitad de 8 4, la mitad de 2 2, la mitad de 2 1 Entonces 16 es igual a tener que números muchachos 2 a la 1, 2, 3 y 4 ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Entonces, en vez de dividirlo Muy bien, entonces vamos a escribir Nos vamos a quedar En vez de escribir 16 Voy a escribir 2 a la 4 ¿Aquí ven? Entonces, ya que las bases son iguales Nos olvidamos de las bases Y nos enfocamos en los exponentes Por ejemplo, esto Y tus bases son iguales Entonces Exponentes Cambian Exponentes cambian Entonces colocamos aquí Paso por paso Ahora sí Ok, al 3 Entonces aquí vamos a enfocarnos Podemos igualar los exponentes X más 3 ¿Va a ser igual a quién? A 4 Y eso sería como una ecuación Exactamente Esa es una ecuación Entonces saldría a 1, profesor Claro Porque el 3 pasa a negativo Entonces 4 menos 3 1 ¿Complicado esto, muchachos? ¿Sí se acuerdan que Claro Ya se acordaron Ya se acordaron Muy bien Otro más Otro más Otro más Otro más Vamos a ver Calcule El valor El valor De la incógnita Entonces colocamos varios ejercicios Entonces Claro La cosa es que se la había olvidado un poquito ¿No? Eso es lo que sucedía Tenemos 3 elevado a X Uy, ¿qué? X X Sobre 2 Y aquí vamos a igualar a 81 Ok ¿Qué hacemos aquí, muchachos? ¿Qué hacemos? Hacemos igual que el 16, profesor Ajá Muy bien Descomponemos el 81 Muy bien Entonces el 81 Lo vamos a dividir Vamos a empezar a descomponer ¿Podemos sacarle tercia A el 81? La tercera parte, 81, muchachos La tercera parte, ¿nos la podemos dividir entre 3? 27 Muy bien 27 Entonces vamos a dividir Y colocamos 27 ¿Podemos seguir dividiendo 27 entre 3? Sí, profesor Solo 9 Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos que sí Entonces, así ¿Y ahora? 3 3 1 Muy bien Entonces en vez de escribir 81 que escribo 3 a la 3 a la 3 a la 4 Muy bien Muy bien A la 4 Con seguridad, muchachos Entonces tenemos 3 Elevado a x sobre 2 Igual a 3 a la 4 Si sus bases son iguales Entonces sus exponentes también son Iguales Entonces nos enfocamos en los exponentes ¿Ok? Entonces x sobre 2 Es igual a quién? A 4 A 4 Entonces este 2 que está dividiendo pasa Multiplicando Multiplicar 4 por 2 8 Y x es igual a 8 Muy bien Muy bien Muy bien Hasta aquí alguna pregunta ¿Qué tal? No, profesor Vamos a hacer un ejercicio ¿Puedo bajar, muchachos? ¿Puedo bajar? Pero solo ese ejercicio era fácil Claro Pero ya Vamos a hacer un poquito más de nivel Tranquilo Ya Vamos a empezar Vamos a empezar con más nivel, muchachos ¿Sí? Me avisan para poder bajar, muchachos ¿Sí? ¿Ya puedo? ¿Sí? Ya lo pude bajar, profesor Gracias, muchachos Vamos a seguir ahora Vamos a seguir a ver qué tal Ok Entonces el tercer ejercicio El tercer ejercicio es muy parecido Aquí, muchachos No es nada, pero para nada complicado Recordemos que estamos creando el incontro Calcular Calcular X Ahora miren, miren lo que le va a salir, muchachos Miren ahora A ver Ajá Mira, mira, mira Ajá Vente Quieren participar en clase A ver Ajá ¿Qué hago aquí, muchachos? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué puedo hacer aquí, muchachos? Tienen igual base No, profesor Pero tienen igual exponente Ajá Pero podemos Descomponer el 27 O sea, podemos componer el 81, ¿no? 81 O sea, entre 3 También es que es 27 27 entre 3 Es 9 Entre 3 es 3 Y entre 3 es 1 Entonces Mucho cuidado, muchachos En vez de escribir el 81 Escribo 3 A la 4 Pero mucho cuidado Porque esto Es elevado a quién A X Menos 10 ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profesor Listo, listo Sí, profesor ¿El 27 cuánto es? 3 a la 3 Muy bien 3 a la 3 Porque está aquí, ¿no? Muy bien, muy bien 3 a la 3 Y eso es elevado a X X más 10 X más 10 Ahora Recuerden, se viene esto mucho Aquí se puede aplicar la propiedad Este 3 Va a multiplicar a cada uno de los exponentes Y este 4 Va a multiplicar a cada uno de los exponentes ¿Estamos de acuerdo? Sí, por lo que sea 3 por X 3X Más 3 por 10 30 Y eso es igual a quién? ¿A 3 elevado a quién? A ver ¿Cómo queda? 4 X 4 X 4 X Más 40 Muy bien, muy bien Muy bien Entonces ¿Las bases son iguales? Sí Entonces sus exponentes también son iguales Entonces nos olvidamos de las bases Y nos enfocamos en los exponentes Muy bien Muchachos Muy bien Vemos que es 3X Más 30 Es igual a 4X Menos 3 Ahora ¿Qué hacemos acá, muchachos? ¿Cómo hacemos para resolver esto? Podemos agrupar Este 3X Que está positivo Pasa a este miembro negativo Y este de 40 negativo Pasa a este miembro Positivo Entonces nos queda Positivo Perdón Perdón Menos 3X Menos 3X Ahora sí 40 más 30 Como dice Se tiene 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 4X Menos 3X X Un X Ajá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sencillo, no? Sí, profesor Sí, profesor Claro, muchachos Claro, 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 claro Claro, claro, claro X Y aquí es X Y aquí es Ajá Ahí ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién llamamos? A nadie, ¿verdad? Porque lo podemos hacer nosotros A ver Este caso Me pide calcular el valor de X Alculeador de X Entonces ¿Este 27 lo puedes componer? Sí ¿Como 3 a la X? Ajá ¿Como 3 a la X? ¿3 a la X? ¿Hicimos hace ratito? 3 a la 3 Muy bien Ahora les pregunto ¿La base? Es igual a exponente Y aquí la base También es igual a exponente Entonces Se concluye Que la X Es igual a cuánto? A 3 6 A 3 Claro, muchachos Esto se llama por analogía El anterior caso Era cuando eran bases iguales Y este es por analogía ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Estamos hasta ahorita bien? No, profesor Listo Vamos a seguir entonces Muchachos Vamos a seguir Vamos, 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 vamos Vamos Voy a proceder A irme de la derecha Para proteger Los ejercicios Ahora vamos con el tema De modo museo Indique el tema Indique el tema Gracias por ver el video. Ok. Me piden indicar el grado relativo y absoluto de esto. Pregunta. Esta M, o esta expresión, es un polinomio, monomio, binomio o trinomio. Es un monomio, porque solamente es una sola expresión, muchachos. Si fuera binomio, tuviera dos expresiones separadas por un signo de suma o resta. Entonces aquí nada más es un monomio. ¿Cuántas variables tiene este monomio? Tres. 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 Y z. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calculaba el grado absoluto de un monomio? ¿Cómo era? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Les ayudo. El grado absoluto de un monomio, muchachos, era la suma de todos los exponentes de la variable. ¿Cuáles son los exponentes? Tres, tres, más... Tres y nueve, serían doce. Ajá. Más... No, y la zeta, uno. Más once, y entonces vamos a sacar esta cuenta. Once más nueve, veinte más tres, veintitrés, ¿correcto? Perfecto. Sí, profesor, sí, me acuerdo. Ahora, ¿cuál es el grado? Viste, se acordaron. ¿Cuál es el grado relativo de x? Viste, era el exponente de la variable. ¿Cuál es? En este caso, ¿cuál sería el exponente de la variable x? Tres. Tres, muy bien. ¿Cuál sería el grado relativo de y? Nueve. Nueve. Muy bien. Y por último, ¿el grado relativo de z? Once. Once. Claro, ¿ya se acordaron mejor, muchachos? ¿Sí? Ok, ahora... Sí, profesor. Ayúdenme con este, ¿cómo sería el grado absoluto de esta? ¿El grado absoluto de acá? ¿Cómo sería aquí? Dos más seis. Ajá. Ocho. Muy bien, gracias, Adriana, gracias. Entonces, ¿el grado relativo de W? Dos. Y el grado relativo de... De y. De y. Correcto. E seis. Muy bien. Los felicito, muchachos. Los felicito. Excelente. Entonces, uno último. Uno último. ¿Vieron que está sencillo? Yo sabía que ustedes iban a captarlo rápido, muchachos. ¿Vieron que está? Está muy bien. Seis. Colocamos uno de seis. Y vamos a tener... Este es tan sencillo, muchachos. Tenemos que indicar el área, área, expresión, expresión, quebraica. Entonces, fíjense que vamos a tener esto aquí, muchachos. Vamos a tener... Profesor, no lo entendí casi nada, te indica el grado absoluto y relativo, porque se le escucha muy bajo. Ay, perdón, se me escuchó muy bajito. Sí. Profesor, yo le escucho muy bien. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, bueno. Muchachos, el grado absoluto, para contestarles, es la sumatoria de todos los exponentes de cada variable. Tres, nueve, once, ¿sí? Aquí, ya, Daniela. ¿Qué, profesor? Que la sumatoria del grado absoluto es la sumatoria de todos los exponentes de cada uno. Tres, nueve y once. ¿Mejor? Sí, profesor. Sí, perfecto. Y la sumatoria del grado relativo es solamente el exponente de la variable. Es decir, en este caso, si te piden X, baja el exponente de X, que sería tres. Si te piden Y, sería nueve. Si te piden Z, sería once. ¿Viste? Sí, mejor. Voy a decir que no lo entiendo muy bien porque se entrecorta por mi internet. Ok. Si es de X, es con la variable X. El exponente, ¿sí? Que sería tres. ¿Sí, Daniela? Sí, profesor. Ajá. Si es de Y, baja el exponente Y. Sería nueve. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, profesor. Listo. Está bien. Muy bien, gracias. Ahora, me piden indicar el área en expresión algebraica. Entonces, fíjense lo que vamos a leer aquí, muchachos. Fíjense lo que vamos a leer aquí. ¿Qué figura es esta, muchachos? Para empezar, ¿qué figura es? ¿Qué figura es? Un cuadrado. Un cuadrado, seguro. Un rectángulo. Un rectángulo. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿cómo calculamos el área de rectángulo? Era base. L por L. Ajá. En este caso es base por altura, que sería la base, que sería. ¿Cuál es la base aquí, muchachos? X más 2. Muy bien. X más 2. ¿Y cuál es la altura? X. X. Muy bien. Muy bien. Ahora, para poder resolver esto, muchachos, debemos aplicar la propiedad distributiva. Miren. Este con este. Y este con este. A ver cuánto nos da. Vamos a sacar esa cuantita. A ver. De mi rectángulo. A ver. X por X. ¿Cuánto nos da? X al. Multiplicación de base iguales. Sumando los exponentes. X por X me da X al cuadrado. Más. 2 por X. Es. 2X. Listo. 2X. Y así es tu área. Hacemos otro para mejorar. ¿Sí? Sí. Listo. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer? Listo. ¿Puedo bajar? ¿Puedo subir? ¿Puedo? ¿Van a hacer capture? ¿Van a hacer algo? ¿Puedo bajar? ¿Puedo subir? Ok. Me imagino que sí. Muy bien. ¿Puedo hacer otro más? Este es el ejercicio número 6. Vamos con el ejercicio número 7. Sencillo, muchachos. Sencillo. Vamos. Miren. Muy bien. Ok, esto es un micro ¿Esto es un rectángulo, muchachos? ¿Cómo hacemos para poder capturar el área? Igual, ¿no? Área va a ser igual A base por altura ¿Quién es mi base? X al cuadrado menos 4 Muy bien, X al cuadrado menos 4, excelente Entonces vamos acá, vamos a hacer Nuestra área Va a ser igual X al cuadrado menos 4 ¿Y cuál es mi altura? X más 1 X más 1, correcto X más 1 Ahora, ¿cómo hacemos para poder capturar el área? Ahora debemos, muchachos, aplicar la propiedad distributiva Poco a poco Este por este Y luego este por este ¿Sí se acuerdan de la propiedad distributiva? Y por último, ya hicimos con este Con la de X al cuadrado Ahora vamos con el 4 Este por este Y este por este ¿Vamos bien? Empecemos X al cuadrado ¿Más 1? No Si multiplicas 5 por 1, ¿cuándo te da? 5 Si multiplicas 20 por 1, ¿cuándo te da? 20 Si multiplicas 10X al cuadrado por 1, claro, te da lo mismo Claro, sin dudar, muchachos, sin dudar Ahora, ya hicimos la línea roja, ahora vamos con las líneas azules Pero este menos, este 4 está negativo, así que tenemos que tener mucho cuidado Menos, menos, por más, menos, 4 por X ¿Cuánto me da 4 por X? 4 Ajá, sin dudar Luego, menos, por más, menos, 4 por 1 4 Muy bien, y esa es tu área ¿De acuerdo? Solo una pregunta, ¿de dónde sale el X2? Muy bien, ¿de dónde sale el X2? De aquí, papá Este cuadradito por el 1 ¿Ven? X al cuadrado por 1 Ah, ya, ya entendí Eso, listo, 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 listo ¿Hasta aquí vamos bien? Sí Sí, perfecto, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir, ahora vamos a hacer una más Ok, vamos ahora con esto Identifique, identifique Este sería el ejercicio 7-8 Identifique El ejercicio 7-8 El ejercicio 7-8 Según Su número Su número Su número De términos Si se pide identificar Según su número de términos Tenemos que tener cuidado Muchos Síguense acá Tenemos Este primero ¿Qué sería ese? Monomio Binomio Trinomio Si tienen uno solo ¿Sería entonces? Monomio 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 Muy bien Muy bien Entonces El primero es Monomio Perfecto El segundo ¿Cuál sería? Monomio Monomio También Monomio También Muy bien El otro es Binomio Este tercero es Binomio Trinomio Monomio Binomio Porque tiene dos no Binomio Perfecto Vamos a seguir Necesito que usted domine esto muchachos Acuérdate que para mí es importante Porque esto no solamente para matemáticas Sino para cualquier otra A ver Este ¿Cómo sería? Trinomio Trinomio Tiene cuatro términos Tres Excelente muchachos Excelente Ustedes tienen que saber que esto es Tiene aquí un término Uno Dos Y tres Perfecto Es trinomio Perfecto Trinomio Perfecto Y ya cuando pasa de este caso cuatro muchachos ya se conoce como un polinomio ¿Hasta aquí estamos bien? Sí profesor Sí profesor Muy bien Lo felicito Vamos a seguir Vamos a terminar con uno más Vamos a terminar con uno más Este es el nuevo ejercicio Efectúa S Y S Va a ser igual a la siguiente expresión muchachos Va a ser igual a X por 3X más 6 Y eso le vamos a sumar a su vez ¿Dónde vamos a sumar? Vamos a agregar Vamos a agregarle 3 por X al cuadrado más X Ok Mucha atención muchachos ¿Cómo podemos resolver esto? A ver ¿Quién me ayuda aquí? ¿Será que primero aplico propiedad distributiva aquí o sumo de frente? ¿Cómo puedo hacer muchachos? Multiplicamos por X Muy bien Muy bien Entonces vamos a multiplicar eso por X Perfecto Aquí sería aquí por acá ¿Hasta aquí estamos bien? Sí Y luego con el otro Muy bien Excelente respuesta Este aquí y este para acá Entonces vamos a hacerlo Tenemos X por 3X Por X cuadrado ¿Cuánto me queda? ¿Ves? X al... Cuadrado Cuadrado Muy bien Dime ¿Hasta aquí vamos bien? Profesor ¿Tú te acuerdas de la propiedad? ¿Te acuerdas de esta propiedad? Que tenías A a la M Por A a la N ¿Qué pasaba cuando multiplicabas bases iguales? Te sumaban los exponentes, ¿no? Entonces esta X tiene elevado a 1 Y esta X tiene elevado a 1 Entonces Estoy multiplicando 3 Ahí apresaría Listo Muy bien papá Por eso es que sale así Muy bien Buena pregunta Luego nos falta la última línea azul Menos Por más Menos Y 3 Por X ¿Cuánto nos da? 3 X ¿Hasta aquí estamos bien? Sí Sí ¿Tenemos términos semejantes? Términos semejantes Es que tengan igual grado de exponentes A ver ¿Tenemos términos semejantes? Que tengan igual grado de exponentes A ver Este Grado 2 ¿Y este qué grado tiene? ¿El mismo? ¿Sí o no? Sí Este es de grado 2 Y este también es de grado 2 Este tiene una sola X ¿Este le metió una sola X? Sí Muy bien Sí Pero son iguales Claro Entonces ¿Qué podemos sacar de aquí? Pues muy sencillo muchachos ¿Qué tenemos? A ver Tenemos 3X cuadrado positivo Y le quitamos 3X de cuadrado negativo ¿Cómo sería eso? Cero Cero Muy bien Porque son iguales Fuera, fuera Muy bien Excelente Se simplifica Y luego Tenemos 6X Y le restamos 3X ¿Cuánto nos quedan? 3X 3X Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué tal hasta ahorita? ¿Vamos bien? Sí, pero hasta ahorita Se entendió todo Sí Bueno Eso muchachos Ahorita Eso que se le va a ir Muchachos A ustedes Se le va a pedir Que por favor Entiendan esto Que practiquen Que vean Que repasen Fíjense lo que repasamos Muchachos Para que puedan ver Repasamos bastante La verdad Tuvimos ya Primero Ecuaciones exponenciales Aquí está Primero Ecuaciones exponenciales Ecuaciones exponenciales Hicimos bastantes ejercicios Bastantes Ecuaciones exponenciales Luego de eso Pasamos a Aplicación En el caso De los monomios Identificando El grado Relativo Y absoluto Luego pasamos A aplicación Con respecto Al área Y después Del área Identificamos Según su número De términos Y efectuamos Una operación ¿Alguna duda Pregunta Comentaria Sugerencia Muchachos? No, por eso Entendió todo Y estamos listos Para el examen Claro que sí Tienen que estar activos Y yo sé que sí Pues Yo sé que sí No me despido Si antes Agradecer a cada uno De ustedes Gracias Ángelo Gracias Adriana Gracias 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 Los felicito Por su participación Que Dios los bendiga Y tengan bonita tarde Hasta luego Profesor Hasta luego Profesor Hasta luego Profesor Hasta luego Profesor